Esta es tu vacía Después de esta larga condena Ya mis amigos no me saludan Lo único que me queda es esta viejita Esta viejita que me ama Y que me aguanta hasta el fin de mi vida Madre, he salido en libertad Por fin, yo tengo paz He dejado de sufrir He dejado de chorar Madre, he salido en libertad Quiero olvidarme de este amor Quiero salir de esta prisión Voy a empezar una vez más He salido en libertad Por Dios que voy a cambiar Ya no quiero mazorar Ya no puedo mazorear Y sin mi oportunidad Para volver a empezar Como así Mi condena es opague Arrepentido estoy Necesito mejorar Mi futuro asegurar Entre rica yo aprendí Lo hermoso que es vivir Libertad Madre, solo tú sabes muy bien El infierno y el infierno que pasé Por culpa de esa mujer Que me hizo tanto mal Mi madre, yo sé bien, me equivoqué Lo debí pensar muy bien Cuando el capillo jade Al saber que me limpié He salido en libertad, por Dios que voy a cambiar Ya no quiero más donar, ya no puedo más odiar Esa es mi oportunidad para volver a empezar Como ayer Mi incontenso apague, arrepentí Y yo soy necesito mejorar, mi futuro asegurar Entre ricas yo aprendí Lo hermoso que es vivir En libertad Y él, y el libertador Tito de Holanda Franquito de los enfiertados